Bueno amigos, sean bienvenidos a un video nuevo, pues continuamos acá con el proyecto de la casa de Mercy y acá ya los chicos ya están manos a la obra y trabajando ya con la mezcla porque el día de hoy se va a hacer se está haciendo ya lo que es la pegada del blog. ¿Cómo están chicos? Hola, hola. ¿Cómo amanecieron? ¿Con toda la actitud? Con la mejor actitud. Hoy se está haciendo lo que es la pegada del blog, ¿verdad Mercy? Fíjate que todavía se está fundiendo parte del kite y ya acá se empezó la pegada del blog. Todavía falta lo que es el kite. Todavía falta bastante lo del kite, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando ya había secado se empezó a pegar el rock y como ya habían terminado de echar en todo, entonces hasta mañana aquí estoy. Esa mezcla que están haciendo entonces es para lo del kite todavía. Ajá. Y es solo una L hicieron. Solo una L y hoy van a hacer la otra. Y ya se mira bien grande. Sí, ahorita vamos a ir a dar un enfoque por ahí. Es que las personas ya se ve bien en grande. Sí, se mira bien bonito ya. O sea que va así para veloz. Veloz y es que es el inicio. Veloz. 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 Ahí están ya haciendo. Aquí por este lado hay otra. Ajá, eso estaba diciendo. Ahí cabal se ve la sombra de la sombría en la mezcla. Ajá. Sí, es que pues hoy cargamos este protegiendo. Se quiere quemar. No, no es eso. Quiero explicar también ahí a los espectadores que fíjate que últimamente se nos está cortando los videos. Pero es por la temperatura del sol. Y pues cuando nosotros buscamos los videos ya no están en el teléfono. No se guardan. Es cierto porque como. Hoy se está usando lo que la sombría. Ajá. Entonces. Y está costando un poquito pues porque no estamos acostumbrados. Carmen ya está quedando un bebé. Cabal es un bebé. Puchica Carmen. Ajá. Se le ve oscura su cara por la gorra. Sí. Y es que como aquí no hay nada de sombra. No me gusta dónde. Entonces vamos a ir a dar un enfoque por allá donde está. Y pues así es como va ya acá lo que es la pegada del blog que se hizo en lo que es la L que se fundió ayer. Prácticamente es esta pared y la otra pared de antes. Ajá. A ver, por allá. Ajá. Tres hiladas. Tres hiladas echaron nomás. A cuatro. A cuatro. Ajá ya vi la otra. Ajá cuatro hiladas. Es que como no me había hecho así. Son cuatro hiladas de acá. Una L. Y la otra por allá. Prácticamente es una L. Una L. Y ahorita del otro lado todavía están fundiendo lo que es el caite. Ajá. Para este ya. O sea. Tener toda la medida pues. Sí. En el cajón. Así es. Pero ahorita falta que. Allá ya fundieron. En eso. En eso están ahorita en la fundición. Ajá. Te cuesta. Sí. La verdad de que cuesta porque cuando se desenfoca tengo que detener la sombría y pesa. Ajá. Es que a veces el teléfono desenfoca. Y mire acá tendría aquí se descubre el teléfono. Ah y fíjate que también quiero mostrar. Voy a ver. Algo que se compró. Ajá. Fíjate que de este lado tenemos dos puestas de cemento. Don Antonio me marcó en la mañana y me dijo que con el cemento que tenía no iba a poder terminar el día de hoy. Ajá. Entonces que necesitaba otra tía de puestas de cemento y con eso salía hoy. Entonces acá están mirá. Yo te voy a enseñar la factura. Se gastaron 760 en las 10 voltas de cemento. Ay espérame porque la sombra de la sombría. Ahí está 760. Ajá. Ahí está. Entonces eso fue lo que se gastó. Hasta el momento pues voy a mencionar lo que se ha comprado ¿verdad? Ajá. Tenemos acá la primer compra de material. Donde se compró todo la uva, el bloque, el hierro ¿verdad? La varilla. Se gastaron 10,035. Después hicimos otra compra de las varillas y del alambre. Se gastaron 8,117. Una camionada de piedrín, 2,640. Una camionada de arena cernida, 550. La compra de los tubos PVC para que el agua viniera a dar hasta acá. Se gastaron 240 y compra de hierro de un cuarto comercial, 382 y un viaje de piedra, 150 y 10 bolsas de cemento que son estas ¿verdad? Ajá. Se gastó 760. Eso da un total de 22,832 que ya van acá en la casa los que son gastados. Este, en los videos anteriores hemos mostrado facturas de lo que yo ahorita mencioné, entonces pueden pasarlo a ver. Ahorita solo se enseñó esta porque esto es lo más reciente que no se había mostrado y que se compró hoy. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que me han apoyado. Y pues ya se va viendo el avance acá de la casa. Qué emoción, ¿verdad? Imagínense que acá seguimos trabajando duro y viendo cada día cómo es que va avanzando la casita acá mía. Sí, qué emoción. La verdad es que muchísimas gracias ahí a las personas que han apoyado aquí, a mi compañera, ¿verdad? Porque la verdad es que es algo muy lindo y que para nosotros es algo... Nunca nos imaginamos tener algo propio, ¿verdad? Y ya ver el inicio de su casa creo que es una gran emoción. Es algo tan propio. Ahorita de los que estamos ahorita, ahorita yo soy la tercera con este proyecto de la casa. De los que estamos ahorita. Ajá. Porque Alfonso fue el primero de los de ahorita. Después fue Carmen. Y ahorita estoy yo en proceso. Gracias a todas las personas, ¿verdad? Por el aprecio que nos tienen a cada uno de nosotros también. Porque yo sé que a veces es difícil llegar a los corazones de todas las personas que nos ven. Pero hay unas que les agradamos y que nos llegan a tomar muchísimo aprecio. Y pues les agradecemos, ¿verdad? Que con nuestra alegría y nuestro... Nuestro... ¿Cómo se podría decir? Trabajo. Sí, trabajo también. Alegramos muchos corazones. Sí, porque pues no a todos les agradamos. A personas que sí les agradamos, a personas que no. Pero ahí muchísimas gracias siempre por estarnos apoyando, ¿verdad? Tanto como en ver nuestros videos. Y pues por acá es donde ahora están haciendo lo que es lo del caite. El caite, ¿verdad, Mercy? Sí, sí, ahí ya tienen la armadura. La armadura. Ya dejaron caer piedra, piedrín y la armadura prácticamente. Pero yo creo que del otro lado es que echaron ya mezclamos y a ver por allá. Y pues por acá es donde ahora están fundiendo ya la otra L. Y todavía falta, fíjate. Y todavía falta. Solo se fundió, bueno, hasta el momento lo que es el corredor. Ajá. Porque allá donde se echó es el corredor. Y este ya es un cuarto. Este ya es un cuarto. Acá todavía falta un pedazo a que se funda. Por eso es que estamos allá haciendo la mezcla para avanzar más luego. Y que termine lo que es esto. Hoy sale con esto. Hoy sale con esto. Ajá, porque por eso se trajo más semestre. Por acá es que están ahorita. Para que él saliera el día de hoy. Ahí está don Antonio, ¿eh? ¿Qué tal, don Antonio? Estamos ya trabajando. Trabajando duro, ¿verdad? Está fuerte, don Antonio. Está duro, trabajo. Lleva bastante mezcla. ¿Verdad que sí? Sí, bastante. Hoy sí es difícil porque es diferente a las que ya había hecho aquí. Es la primera diferente. Es la primera diferente, ¿verdad? Pero él ya ha hecho así, ¿verdad, don Antonio? Sí, ya ha hecho así. Sí, porque algunos suscriptores se preguntan que si ya tiene la experiencia usted para dejar reposar la casa. Yo ya expliqué que sí tiene la experiencia. Ya ha hecho locales y casas y así de momento. Sí, y pues ahora le tocó acá la de la Merce. Y pues entonces nos vemos en un ratito cuando ya haya otro poco más de avance. Bueno, pues aquí continúan los chicos trabajando. Ya casi se termina esta mezcla que es para lo que es el caite todavía. Porque la pegada, las hiladas de bloque que hicieron fue solo en la L que se hundieron el día de ayer. Esto es para lo que es el caite. Ya se acabó. O sea, lo que se compró en la L que se ha puesto en el cemento fue solo para el cañón. Oh. Para mañana ya no va a haber. Ya no va a haber para mañana. Las noches se meten como agua. Sí, porque es bastante lo que llevan. Sí. Y se da como agua. De verdad que sí. Y está como agua, ¿no? Sí. Ahí está Raúl, ¿ve? Trabajando duro también, ¿ve? Uy, chica, Raúl. Qué fuerza. La tenemos con el... Nada. Está con... Seguía guardada todavía. Todavía, ¿verdad? Uy, chica. Pues ahí están los chicos trabajando. Qué complicado. Es el trabajar en construcción. Sí, usted, la verdad que es bastante complicado. Sí. A veces hay una necesidad también. A veces nos gusta la necesidad. Yo tengo un tío que es albañil también. Yo también tengo un. Sí. Pero es increíble, pero los... O sea, los... No, yo no tengo. Los... ¿Cómo se llama? Los ayudantes de albañil son los que sufren más que los albañil. ¿Será? ¿Por qué? Porque pongámosle que ellos están aquí haciendo la mezcla. Y yo, tal vez los albañiles también trabajan así como pegando a blog y haciéndole eso. Pero es muy difícil que se haga carrera y meneándole aquí. Yo digo que para el albañil lo que más tiene que tener es el cuidado para ir pegando, ¿verdad? Que no les quede como, digamos, torcido o algo así. Porque entonces... Puchica Carmen. Si no me traes porque fuera hombre también. Sí, pero eso de levantar los botes también es duro. Pesa. Pesa porque como tiene piedrín. Y todavía hay unas pilas de banderita. ¿De verdad? Sí. A la gran. Ah, sí, sí. Ahí se ve. Puchica. Ya casi se termina esta mezcla, ¿verdad? Ya es la segunda del día de hoy. Pero pilas la que estaban terminando aquí ya tenían. Ya tenían como remojando decimos la otra, ¿verdad? El plan B. El plan B. Puchica. Son pilas estos albañiles. De verdad. Su trabajo es de admirar porque es bastante complicado. Y a la vez estar ahí asoleando. Usted quiere muchas ganas, ¿verdad? Pero como la necesidad, pues, lo obliga a uno, pues, a hacer lo que sea, ¿verdad? Pero es un trabajo muy digno y muy bonito también. Bien. Qué chica. Cuando se lo elevan hasta rojitos, ¿verdad? Es que está demasiado fuerte el sol. Aquí no hay nada de sombra. No. Quise saber hasta cuándo se va a llegar a ver. Imagínese que... Yo no quiero hacerme al menos, ¿verdad? Sí, ese es el único arbolito que está ahí, ¿verdad? Pero igual no podrían sembrar más, Mercy, porque... Por la calle, imagínese. Si sembraran árboles, no les quedaría mucho espacio para lo que es la calle. Es bien complicado esto también de lo de la sombra. ¿Verdad, Alfonso? Que aquí no se podrían sembrar bastantes árboles, digamos, para la sombra de acá. Dentro de... Los gigantes, ¿sí? Sí, ¿verdad? Ajá, pero usted es esta. Nosotros todavía tenemos como un pedacito. Ajá. ¿Aquí se le dan cuenta de la Glendi? Ajá. Lo de la banqueta lo tengo yo todavía. Lo del tamaño de la banqueta, la Glendi. Ah. Tenemos todo. O sea que más que todo tendrían que ser los beneficiados de las casas que tendrían que sembrar en sus propiedades para que haga la sombra en toda la... No se puede sembrar los gigantes. Esos son bien bonitos. Y después hasta, como vimos en aquella casa, para adornarnos, adornarlos para estas fechas se pueden. Se ponen bien bonitos. Y por ejemplo no nos dejemos que hacen mucho. Ajá. Es que esos se van altos. Es este... Y a veces los doblan así, ven, los hacen como arco. Arco. Ajá. Se miran bien bonitos. Bueno amigos, entonces los dejamos acá con este video. Y nos vemos en un próximo. Bendiciones para todos. Adiós.